Las últimas semanas fueron más que movidas para Kiko Matamoros. Tuvo que afrontar primero una operación, y luego una internación, pero siempre estuvo acompañado por Marta López Álamo. ¿Qué pasó? Kiko se preparaba para partir a Telecinco y retomar con sus actividades, pero un fuerte dolor hizo que Marta lo llevara nuevamente a la clínica, y desde ese entonces permanece en ese lugar. Una pancreatitis bastante complicada, producto del postoperatorio, hizo que Matamoros esté sin comer durante varios días, luego lo alimentaron vía sonda y la única persona que estuvo a su lado siempre fue su novia. La joven realiza triple tarea desde el hospital. Por un lado tiene que mantener sus patrocinadores en Instagram, así que tiene que trabajar y seguir con las publicaciones. Por otro lado, Marta no ha parado de cuidar a su novio durante el día y la noche, yendo solamente al hogar para alistarse y volver a salir. Asimismo, la tercera tarea que realiza es la de informar cómo evoluciona Kiko. Le han cambiado el antibiótico, y si en dos o tres días el antibiótico oral le hace efecto se va a casa, espero que el fin de semana a más tardar, contó la joven. Así, el colaborador se recupera poco a poco y esperan una evolución favorable, luego del cambio de medicamentos. Se espera que Kiko Matamoros y Marta López puedan retornar a su hogar el sábado o el domingo. Kiko Matamoros 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 Gracias por ver el video.